Por unanimidad de 107 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó que la ley garantice los derechos en materia de seguridad social de las parejas del mismo sexo, principalmente por atención médica y por viudez. El dictamen aprobado este martes en sesión del Pleno también elimina, el lenguaje sexista, en el marco jurídico en salud, reformando la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Se establece que independientemente del sexo del cónyuge del asegurado o asegurada, o del pensionado o pensionada, tendrán los mismos derechos que cualquier otro asegurado en el IMSSSE o ISTE. La reforma a dichas leyes, que pasa como minuta a la Cámara de Diputados, fue impulsada por los senadores de Morena, Marta Lucía Mícher y Germán Martínez Cázarés, expresidente del PAN.